Para toda mi raza que viene cruzando por nuestras fronteras Chile Gaines no se me quede, que Diosito los bendiga Y la Virgen de Guadalupe los lleve por buen camino ¡Y arriba México compa! Poquita suerte, voy ya muy lejos Con la bendición de mis padres queridos Hoy dejo a mi casa de amigos sufriendo Y dejo a mi novia llorando por mí No me cuesta tanto ser pobre en la villa Porque sin dinero no puedes vivir Hoy voy a cruzar la frontera del norte No tengo papeles, tengo que brincar Esa negra barra que ahora pusieron Para que la gente nos pueda cruzar Pero la pobreza es más fuerte que todo Las curas que pongan no van a evitar Aunque ya no cruce ni toda la gente Y lo que buscamos solo es trabajar Para mi raza trabajadora Y arriba los latinos ¡Echele ganas! Saludos a mi república mexicana ¡Echele ganas! ¡Echele ganas! ¡Echele ganas! ¡Echele ganas! No me cuesta tanto ser pobre en la vida Porque sin dinero no puedes vivir Hoy voy a cruzar la frontera del norte No tengo papeles, tengo que brincar Esa negra barra que ahora pusieron Para que la gente no pueda cruzar Pero la pobreza es más fuerte que todo Los muros que pongan no van a evitar Aunque ya no cruce ni toda la gente Y lo que buscamos solo es trabajar ¡Echele ganas! ¡Echele ganas! Gracias por ver el video.